La tormenta generada por EPM en estos días sigue dejando capítulos que contar. Hoy hay otro nuevo capítulo. Esta vez se trata de la respuesta de la constructora que, según el alcalde, Daniel Quintero, le estaba haciendo, dice el alcalde, conejo al megaproyecto. La entidad afirma que sí había avisado a EPM sobre su reestructuración y que sigue manteniendo los términos de responsabilidad con Hidroituango. Santiago Campo, buenas noches. Joana Inteligente, buenas noches. Tras las declaraciones del alcalde, Daniel Quintero, la constructora Camargo y Correa dijo que desde el año 2018 le informó a EPM sobre su reestructuración empresarial, además de que en caso de perder la demanda de 9,9 billones de pesos, responderán con el suficiente patrimonio con el que cuenta la empresa. La constructora Camargo y Correa rompió el silencio tras las fuertes declaraciones de Daniel Quintero donde decía que le estaban haciendo conejo a la responsabilidad que hay con Hidroituango. Comunicado, Camargo Correa Infra Construcciones, S.A. es actualmente el integrante del consorcio CCC Ituango. De acuerdo con esto, con la suscripción de la última adenda al contrato, no se pretendió de manera irregular generar un cambio en la conformación del consorcio. Asimismo, la constructora señaló que hay evidencia numerosa desde el ámbito judicial y administrativo que comprueba que Camargo Correa Infra Constructores, S.A., es el principal responsable y no otra filial. Informó a EPM oportunamente sobre la referida reorganización empresarial y en el mes de febrero del 2018, es decir, antes de la contingencia que se presentó en abril de ese año, solicitó de manera formal la aceptación de la sesión de la participación en el consorcio a favor de Camargo Correa Infra Proyectos S.A. La constructora insiste en que esto no se hizo para disminuir el respaldo patrimonial que se necesita hoy ante la demanda que instauró EPM, la cual, dice el comunicado, cuenta con solvencia patrimonial suficiente para asumir la ejecución del contrato celebrado con EPM. Fuera del rifirrafe que deja este nuevo escándalo de EPM, se confirmó que en Hidroituango dan pasos grandes para continuar con la meta de brindar el 17% de energía al país. Tres virolas que están pegadas y que están juntas y miden 6 metros de longitud, 6,2 metros de diámetro, y dan en la unidad 1, en la base de la planta, es el punto más inferior de la planta. Aproximadamente 400 personas trabajaron para llevar a cabo esta maniobra que aporta a la construcción de la primera unidad generadora de energía que se espera sea entregada en el inicio del año 2022. Estas virolas succionan el agua que luego pasan por unas turbinas y desembocan en el río Cauca. Con esta información me despido de la capital de Antioquia. Informo para Redman Noticias, Santiago Ocampo Ciro.